Yo trabajo como artista, arquitecta e investigadora y lo que hago es utilizar datos medioambientales y visualizarlos para entender no solamente cómo funcionan estos agentes medioambientales, sino para también entender la relación que tienen con la ciudad, sobre todo cómo se distribuyen en el espacio y en el tiempo. Esta es una visualización del polen de Gijón. Entonces, hay muchas aplicaciones que dan información sobre los niveles de polen, las concentraciones por metro cúbico en tiempo real, pero solamente cuantifican, dan una figura, una cantidad. Entonces, lo que hemos intentado en este proyecto ha sido intentar encontrar la relación espacial que existe entre el polen y la ciudad. Es decir, que al visualizar las especies vegetales y cruzar esos datos con los datos del polen, lo que hemos conseguido es entender de dónde viene el polen. Entonces, no solamente se tiene información sobre la cantidad de polen, que también se tiene, sino que también se entiende de dónde viene, cómo está repartida en la ciudad, de forma que no solamente podemos tener un conocimiento sobre unas condiciones atmosféricas, que les puede servir, por ejemplo, a los asmáticos, sino que también puede servir como una herramienta de investigación para evaluar, por ejemplo, a lo largo del tiempo y de los años cómo ha ido evolucionando el polen, o para aprender otras cosas sobre tu ciudad que a lo mejor, como son invisibles en este caso del polen, pues no se podían ver. Es decir, que intenta abrir los imaginarios y los paisajes y las formas de entender el polen desde un dato muy específico, que es una cantidad de polen. Hemos cogido los datos de los árboles de la web del ayuntamiento y esto ha sido un lujo, poder bajarse la base de datos y tenerlos todos geolocalizados, ha sido una maravilla, porque si no, geolocalizar cada árbol habría sido prácticamente imposible. Y después, los datos del polen nos los ha proporcionado la Consejería de Sanidad, que nos ha ido mandando semanalmente las tablas Excel, porque una de las dificultades es que la Consejería publica PDFs con las gráficas cada semana. Pero claro, el PDF no nos es útil para la visualización, entonces ellos han sido muy amables porque nos están dando por mail los Excel, pero de alguna forma nosotros tenemos que meter el Excel cada semana, con lo cual la sostenibilidad del proyecto se ve reducida, claro, porque depende de que todo este sistema de engranaje entre la Consejería, nosotros, nuestro correo, nuestras vidas cotidianas y la aplicación están sincronizadas. Creo que es importante que permitan a la ciudadanía comprender o ver cosas que antes o previamente no podían comprender o ver de la misma manera, es decir, ampliar los registros de conocimiento sobre lo que tienen alrededor, en este caso el medioambiente. Entonces, creo que es muy difícil encontrar una relación directa o causa-efecto entre la recepción de una visualización y un efecto inmediato en un cambio de prácticas o de comportamiento, pero sí que creo que al final van construyendo un imaginario, un conocimiento sobre el contexto, que sí que a medio plazo, y desde luego a medio plazo, pueden ser muy útiles a la hora de generar una conciencia colectiva, un interés por determinados ámbitos, etc. Ha ido cambiando con el tiempo, porque el proyecto anterior, que fue sobre contaminación del aire, lo hicimos en Java y Processing. Este hemos utilizado HTML5. Entonces, yo estos proyectos los hago siempre en colaboración con equipos de distintas dimensiones. El primero, Indier, fue con un equipo multidisciplinar enorme, como de 10 personas o así, cada uno aportábamos cosas distintas, y un diseñador interactivo hizo la parte de programación. En este caso, he trabajado directamente con un programador, Martín Nadal, que se ha encargado de hacer toda la parte técnica de la programación. Entonces, entre los dos, yo aportamos la parte conceptual y de diseño, y él, desde la parte de programación, pues hemos ido afinando la visualización y la aplicación. Esta es http.polen.indier.es Gracias. 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 Gracias.